El plan de hoy es hacer una chapata, ese pan típico italiano que es muy fácil, tiene pequeños secretitos, pero en líneas generales es una preparación bastante fácil. Aprovechamos el calorcito, aprovechamos el día lindo, aprovechamos que estamos afuera, prendimos el horno de barro, así que aprovechamos también para probarlo y se nos ocurrió hacer esta receta. Sin más preámbulos, vamos al paso a paso. Lo primero, como siempre, vamos con el almidón de maíz, que para esta receta vamos a usar 170 gramos. Harina de arroz, 100 gramos. Y vamos a complementar con trigo sarraceno, 30 gramos. Vamos a incorporar, que acá tenemos nuestros 300 gramos de harina. Vamos con la sal. Para esta receta vamos a usar un 2%, que son 6 gramos. Goma sántica, un 2%, 6 gramos. También vamos a usar psyllium. Para esta receta vamos a usar psyllium. ¿Pero por qué vamos a usar psyllium? Por un motivo puntual. Va a ser una hidratación muy alta, vamos a trabajar a un 120% de hidratación. Si ustedes ven el video que hemos grabado de la focaccia, también trabajamos a 120% de hidratación, pero como la focaccia la hicimos dentro de un molde, no era tan fundamental que esté este producto. Pero ahora, como vamos a trabajar sobre una placa, no va a tener molde, no va a tener sostén, ahí sí vamos a tener que usarlo, porque necesitamos que todo ese agua que sobra, algo lo contenga. Y eso va a ser el psyllium, que es un absorbente. O sea, para eso vamos a usar un 2%, 6 gramos. Seguimos con la levadura seca. Un gramo de levadura seca, no es necesario más. Si están apurados y quieren agregarle más levadura, bueno, se puede usar, pero siempre aconsejo lo justo y necesario. Y lo que vamos a usar acá es azúcar. A mí me gusta usar azúcar mascavo para esta preparación. Pero, ¿por qué? Por el color, ¿no? Además de que nos va a ayudar a fermentar, le va a aportar un doradito espectacular. Y el mascavo incluso lo va a hacer mucho más dorado, lo va a tirar a oscurito. Y a mí particularmente me gusta. Podés usar azúcar común, azúcar rubia, la que vos quieras. Vamos a usar 8 gramos. Lo vamos a desmenuzar bien. Cuando quedan esos pedacitos, a mí me gusta particularmente, son esos pedacitos oscuros del azúcar, que no llegue a disolverse bien. A mí me gusta, pero si vos querés evitar eso, tendrías que en la hidratación mezclar el azúcar. Entonces, haces que se disuelva bien y te ahorrás ese inconveniente en el caso de que sea un inconveniente, ¿no? Para mí no lo es. Así que, ahí vamos con el azúcar mascavo. Bien, vamos a mezclar porque todo lo que serían ingredientes secos están acá. Ahora es el turno de el agua. Vamos a hidratar con agua y vamos a usar, como dije, 120% de hidratación. En este caso serían 360 gramos. Así que, vamos con eso. Y a integrar. Bien. Bueno, acá integramos la preparación. En este punto, en este punto vamos a usar el aceite. ¿Cuánto de aceite? 10 gramos. Aceite de oliva. Después vamos a seguir usando un poco más de aceite para la hora de trabajar la masa. Porque si bien es una preparación fácil, sencilla, tiene su trabajito, tiene su laburo. Así que, bueno, ahora vamos a amasar hasta que esa resistencia que nos pone la goma sántica la podamos romper. El veto de amasado va por cuenta de cada uno. Podés seguir con la varilla o, si querés, podés hacerlo en una máquina. En una amasadora planetaria, como vos quieras. Listo. Llegamos al punto que queremos. Vamos a dejar por acá. Vamos a juntar con la espátula de goma. Y bueno, acá está la textura de nuestra chapata. Bien, continuamos. Lo que vamos a necesitar ahora es un tupper. Bien simple, plano. Fundamental que sea plano. ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer una superficie de aceite. Vamos a poner la masa, la vamos a distribuir bien. Y vamos a empezar a generar una especie de pliegues. Lo vamos a hacer una vez. Lo vamos a dejar descansar un ratito. Repetimos la operación dos veces más. Y ahí estamos. Si bien no tiene gluten, por lo tanto no se genera una red de gluten. La goma sántica actúa de un modo similar. Quiere imitar ese proceso. Entonces también genera una resistencia. Genera una especie de red. No es lo mismo. Saquemos la diferencia. Pero genera una especie de red de resistencia que contiene el gas. Entonces no está de más trabajarle algunos pliegues. Porque va a ayudar. Va a ayudar a generar algún alveolo. Bien. Un poquito de aceite de oliva. Podés usar aceite común. A mí me gusta usar oliva. Le deja un sabor muy particular. Aparte, nutricionalmente es mejor. Bueno. Acá tenemos la masa en el bol. Vamos a poner un poquito más de aceite. Más que nada en las manos. Y vamos a aplastarla. Bien. Acá tenemos la masa estirada. Vamos a hacer el pliegue. Miren esto, ¿no? Miren cómo resiste, ¿no? Cómo me deja trabajar la elasticidad que tiene. Eso está buenísimo. Bueno. Ahí hacemos el primero. Damos vuelta. Y. Ahí. La acomodamos. Giramos. Volvemos a aplastar. Un poquito de aceite para no se nos pegue en las manos. Ahora lo vamos a tapar. Vamos a esperar. Miren. Miren esto. Ahí empieza a generar esos espacios de burbujas que queremos. Bueno. Aplastamos. Dejamos 5 minutos que repose. 5 o 10 minutos y volvemos a hacer otro pliegue. Bien. Vamos a repetir la operación. Y lo vamos a hacer esta vez, una vez más después. Y listo. Bien. Vamos a hacer el último. Lo vamos a aplastar bien. Lo vamos a dejar que repose. Y después lo pasamos a la placa. Para dejar leudar un poquito. Y de ahí vamos a ir al horno. Bueno. Pasaron 10 minutos. Bárbaro. Bueno. Ya está buscando ahí hacer un pequeño, pequeñas burbujitas de impulso. Vamos a trabajarlo sobre la tabla. Y después de ahí vamos a pasar a una placa. Donde le pusimos un papel manteca. Que va a ayudar. Nos va a ayudar a que no se los pegue en realidad. Con un poco de harina de arroz. Bien. Vamos a enharinar la tabla. Mucha harina. Mucha harina de arroz. Ahí estamos. Bien. Acá vamos a dejar caer nuestra chapata. Ponemos un poco de aceite en las manos. Vamos a poner un poquito de arroz por encima. Y de acá vamos a hacer tres chiquitas. No vamos a hacer más que esto, ¿no? ¿Ves? Así. Y así es como vamos a llevar a la placa. Vamos a acomodar un poco el borde. Y así va a ir a la placa. Bien. Ahora vamos a taparlo. Repasador o nylon en este caso no va a haber problema. Y esperamos que leude de ahí al horno. Pero antes vamos a ver cómo está el horno. Bueno, de repente cambió el escenario. Como verán. En el boleto. Denle like y suscríbanse al canal. Voy a acomodar. Tenemos que esperar que leuden los panes. Se nos hizo de noche. Son las cosas que ocurren cuando trabajamos así al aire libre. En vivo. Y para acelerar un poco el proceso lo puse arriba del horno que es donde está bastante calentito. Entonces ahí le vamos a ayudar para que leude un poquito más rápido porque realmente no queremos que se nos venga la noche. Bueno, leudó bastante bien. Vamos a ponerle un poco de harina de arroz por encima. Y vamos a llevar al horno. ¡Vamos! Se hizo de noche. Bueno, se nos hizo de noche y no vamos a dejar pasar la posibilidad ni la oportunidad de mostrarte el resultado. Porque es así. Un mal cálculo lo tiene cualquiera. Lo que no tuvimos en cuenta es que todavía no es verano en esta parte del mundo. Y no oscurece tan tarde. Así que vení. Vamos a acompañarme a donde hay luz. Que te vamos a mostrar lo que quedó. Esta tremenda chapata. Vamos a cortar la pata. Vamos a correr las cosas. Parte improvisada. Ahí está. Mirá, súper, súper maleables. Súper tiernos. Aceite de oliva. Y ahora le vamos a poner, ¿qué? Salá. Salamento. Este para mí, entonces. Si lo agachaste es que no se ve. ¿No se ve? No, se va. Vamos a la luz, mirá. Dale. Bueno. Está en distancia. Es así, ¿no es cierto? Así son las cosas. Pero mirá lo que te estamos mostrando, ¿eh? Y ahora voy a buscar una copa de vino. Tremendo pan. Ahí está. Chau. Lo justo y necesario. Era para mí. Hola. Sí, mi vida. Hola. ¡Gracias!